Como líder me acuerdo él un hombre conciliador, que entendió la importancia de la conciliación. Fue un hombre fuerte, de ideas claras y concretas, pero siempre entendió que la negociación y la conciliación era importante. Y creo que eso fue lo más valioso que aprendí de él, que en la vida no hay que ceder a sus principios ni a sus valores, pero hay que entender la conciliación para lograr vivir más armónicamente en un país.